Yo soy la vid, vosotros los pampanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos, vamos con las manos arriba! ¡Alábale, adórale, adórale y adórale! ¡Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive! ¡Gloria, adiós! ¡Vamos, silo! Sin tu presencia, sin tu presencia, yo no puedo vivir, Espíritu Santo Si no estás conmigo, si no estás conmigo, ¿quién me guiaría, quién me enseñaría? Sin tu presencia, sin tu presencia, yo no puedo vivir, Espíritu Santo Si no estás conmigo, si no estás conmigo, ¿quién me guiaría, quién me enseñaría? Tú eres mi fiel amigo, mi fiel compañero, tú renuevas mis fuerzas, Espíritu Santo Tú eres mi fiel amigo, mi fiel compañero, nunca me dejas, Espíritu Santo Cuando estoy triste y angustiado, tú eres mi fiel amigo, mi fiel compañero, aleluya Déjame decirte, el hombre te podrá abandonar, tu familia te podrá darte la espalda La persona quien más quieres, te podrá dejarte solo Pero el amado Espíritu Santo, nunca te dejará Él siempre estará contigo Sin tu presencia, sin tu presencia, yo no puedo vivir, Espíritu Santo Si no estás conmigo, si no estás conmigo, si no estás conmigo, ¿quién me guiaría, quién me enseñaría? Sin tu presencia, sin tu presencia, yo no puedo vivir, Espíritu Santo Si no estás conmigo, tú eres mi fiel amigo, mi fiel compañero, tú renuevas mis fuerzas, Espíritu Santo Tú eres mi fiel amigo, tú eres mi fiel amigo, mi fiel compañero, nunca me dejas, Espíritu Santo Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre Él nos enseñará todas las cosas, Él nos enseñará todas las cosas, Dios recordará todo lo que yo os he dicho Dice el Señor de los ejércitos, oh Santo Tú eres mi fiel amigo, mi fiel compañero, tú renuevas mis fuerzas, Espíritu Santo Tú eres mi fiel amigo, tú eres mi fiel amigo, mi fiel compañero, nunca me dejas, Espíritu Santo Vamos todos saltando, vamos todos saltando Vamos todos saltando, vamos todos saltando Alábale, adórale, 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 alábale a Cristo Aleluya